Hermanos, grabamos con algunos youtubers para ser un talento de youtubers, así que quédate viendo todo el video Hermanos, estamos aquí con el web Matt Hunter, hermanos, madre mía Hermano, ¿qué talento tienes, brother? ¿Qué talento tengo? El de la arqueología moderna ¿El para qué cosa? ¿De quién? Soy el más potente cazador de juguetes antiguos Tienes mi respeto, Stark Oye, ¿y algún talento, algo que nos pueda hacer algo así con las manos, con la lengua, algo súper raro que la gente no sepa de ti? No, crecer la barba, güey, esto es... Y es una barba perfecta Hoy en la mañana venía así como tú y ve esto Nada mal, pero la mía es más grande Oye, brother, ¿qué talento tienes? Algo que nos quieras mostrar ante la cámara Yo te conozco Puedo mover las... Madre mía, es un gran talento, güey, es un gran talento Mira, 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 mira Seguro yo muevo las orejas Mano con cuatro idiomas también Ojalá, ¿neta? Oye, oye, despacio, cerebrito Pero les voy a decir hola, ¿cómo están? En ruso, привет, kaksela Ucraniano es Vityu Y en inglés, pues ya saben, ¿no? Ok, ok, ven Soy fan de este hombre Hermano, ¿algún talento que nos quieras mostrar ante la cámara? Shit, no me preparé para esto Ya me estoy poniendo nervioso Creo que me puedo levantar... No, es que con este traje no puedo hacer mucho ¿Qué no había para hombre? Creo que me puedo levantar... Si doy una marometa me puedo levantar con las manos desde el piso Oh, madre mía, por favor, por favor Te daré 10 chelines si puedes probarlo No sé si vaya a salir Lo más probable es que no Pero lo quiero intentar para dar un talento real Lo hiciste bien, Hasselhoff Chucho Calderón, hermano, ¿qué talento tienes? Ok, tengo un talento muy extraño Pero simplemente puedo raspar mi voz hasta niveles muy, muy, muy intensos sin que me duela Muy buenas tardes Sean bienvenidos al canal de Isla Actúas en forma extraña últimamente Puedo hacer eso desde que tengo como 15 años Y es algo muy inútil Pero es un gran talento, pero es un gran talento, bro Amo esos talentos, amo esos talentos Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Qué onda, hermanos? Estamos aquí con el niño rata ¿Niño rata? Eso ofende, viejo ¿Qué talento tienes, brother? Me puedo poner el pie atrás de la cabeza ¿No es cierto? Sí Madre mía, ¿no lo puedes mostrar, por favor? Tengo que estirarme un poco primero ¿Lo logró? ¿Qué talento tienes a lo que nos quedas mostrando ante la cámara? Ok, ok, ¿tengo que hacer algo ahorita? Pues sí, güey, no mames Pues qué sería, porque sé cantar Madre mía, ¿nos puedes cantar, por favor? Ok, a ver, a un anime que te guste Creo que solamente he visto Heidi En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso Es un papucho ¿Qué talento tienes? Eh, pues yo creo que engordar Ese es mi talento Creí que yo era el único Eres como yo Es un talento que lo he construido año con año Y que día a día me esfuerzo Ganando, como siempre Muñe, ¿qué talento tienes, hermano? ¿Qué tal? Vamos a hacer doblajes Este es Woody, este es Woody Pero eres un muñeco Madre mía Fue Woody, fue Woody Claro que sí Alex, hermano, ¿qué talento tienes, brother? Puedo mover ligeramente las orejas Muy ligeramente, muy ligeramente Háganle un zoom para que se vea ¿No está masticando? No Fran, ¿algún talento que nos quieras mostrar de la cámara? Claro que sí Tengo el talento de mover ligeramente las orejas de Alex Fernández ¿Acaso no lo viste venir? Yo no las estoy moviendo Yo no las estoy... Ya, Fran, salte de mi mente ¡Salte! ¡Ya! Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Tube Radio, hermano ¿Qué talento tienes a lo que nos quieras mostrar? Pues mira, mi único talento es que puedo hablar y puedo decir muchas cosas Y no me canso de ver películas, series, cómics, videojuegos y todo Me impresiona Sus padres deben estar muy orgullosos Hola, Tulio, ¿cómo estás? Hola, colegas periodistas Soy Tulio Triviño Santos Bacalaos, es el jefe Oye, hermano, ¿algún talento que nos quieras mostrar? Tulio Triviño Eh, bueno, lo he dicho muchas veces La fama es una planta a la que hay que regar todos los días Es un gran talento, es un gran talento, Tulio, muchísimas gracias Qué agradable sujeto Oye, qué bonito ¿Algún talento que nos puedas mostrar ante la cámara? Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Bueno, que mi traje... Todos piensan que es térmico, pero no Es un traje muy caluroso Que hay que aguantar con el tiempo que lo traigo Tienes mi respeto, Stark ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda la banda que te ama ahí en internet? Sí, que me ama Ah, pues a todos, gracias por seguirme Y por apoyarme Te lo agradezco, Peter Islas Vlogs Hermanos, bien, aquí este video Se me gustó el link en el comentario Y comparto con todos tus amigos Pero antes, te quiero contar que nos estamos mudando Estamos haciendo muchísimas cosas nuevas Si quieres ver todo este movimiento que estamos haciendo Solamente ve al canal de Islas Vlogs Te lo dejo acá abajo en la descripción Es un bonito canal Y créanme que te van a gustar mucho los videos Así que cuídate Y quédate en casita, Armando Quédate en casita Nos vemos, Armando Que está en cuarentena Cuento mucho Bye, bye ¡Suscríbete al canal!